Digo, fíjate una cosa, nosotros nos empeñamos en pedirle a nuestro perro una buena conducta en todo, en que sea capaz de tener una buena gestión emocional en las situaciones para que la lleve bien y no tenga problemas de miedo, reactividad o agresividad. ¿Pero y nosotros? ¿Acaso estamos siendo el espejo donde queremos que se refleje nuestro perro? Por regla general, hay muchos miedos e inseguridades en las personas a la hora, sobre todo, de que nuestro perro se relacione con otro perro. Y aquí me voy a ir a un punto de la página, de la 128, si estás con el libro en la mano. Y es la frase que te la pongo aquí. A ver, que te la pongo aquí. Es que no puede faltar esta frase en un libro mío, ¿vale? ¿La ves? A ver, suelta y confía. 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 Seleda y confía. Gracias por ver el video.